Este es un 2014 Volkswagen Jetta. Este sedán tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen compensación de volumen sensible a la velocidad y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, indicador de temperatura exterior, bolsas de aire laterales, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos y este vehículo tiene menos de 29,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.